Diréis a aquellos entonces, me dijo, si tan poderosos sois y todo lo controláis, veréis el tiempo final y controlaréis vuestra salvación de aquello. Siempre que algún evento nos asombra, nuestros rostros no se dejan esperar para demostrarlo por medio de varios gestos, pero en esos momentos mi interior reflejaba todo a través de mis sentidos, por lo que mi cuerpo no se dejaba esperar para reflejar su tristeza por intermedio de mis sentidos más sensibles. Mi cuerpo estuvo separado de mi espíritu mucho del tiempo que aprecié. Le dije, Irenko, el amor que tengo a mis familiares, por lo menos a los que me recuerdo hasta el año 1997 en la Tierra, es un punto que debo analizar muy bien. No es un apego el hecho que me haga recordarlos, pero, ¿qué pasará con ellos? Me encantaría que ellos también estuvieran acá. La lealtad de un sentimiento, me dijo, ha de fomentarse por medio de muchas semillas que en alguna instancia ha de demostrar su cosecha. Vuestro sistema de vida libre es. Lo sé, le dije, es que recuerdo a mis hermanos Álvaro, Alejandro y Mauricio, ellos son para mí algo así como un tesoro porque les quiero mucho, y creo que no tengo descripción para mi mamá Teresa. Bueno, y todos los que conocí hasta esa fecha en la que me trajiste a conocer todas estas maravillas. Me dijo, esencias de las que habéis reconocido en el reino han de pertenecer a sus propios recuerdos. Cada uno responsable de su esencia de ser, y en responsabilidad de su vida han decidido conocer en otras. Se os dijo, mencionada de las veces, durante vuestro viaje, jamás se os abandona. Debo insistirle, dije, en que ustedes son una civilización poderosa, hermano, y muchos les dicen ángeles. Nunca creí que existieran, y menos que fueran de esta forma. Lo asombroso para mí es que en un bloque de tiempo pude sentir la tristeza aparte de mi ser, por separado, pues estaba allá lejos donde no podía sentir la corporal ni interiormente. Mi cuerpo estaba preparado para asimilar los sentimientos en variadas frecuencias, sin necesidad de reflejarlos físicamente. No sentí pena de ningún tipo. ¿Lo que pienso en estos instantes es real? Pregunté. Quiero preguntarte si realmente esto pasaría. Mi mente se ocupa de asuntos que están más adelante para el tiempo que estos recuerdos tienen. Si la raza inhumana sigue adelante, en verdad es su responsabilidad. Vuestra vida sobre la esfera que lleváis ha sido y será un registro en las instancias del tiempo, inevitable para vosotros. Más, vuestro planeta, como mencionáis, ha de reclamar la esencia que habéis obtenido de aquel por miles de años durante miles de vidas. No logro asimilar lo que me dices. Solamente logro captar que la Tierra, como los mismos seres que viven sobre ella, tienen un espectro de energía que reclama su propio punto de equilibrio mediante procesos que el mismo sistema en el que se dispersan les ofrece. O sea que, cada vez que alguna esencia deja de vivir físicamente, busca su refugio en ese punto. Así es que se abren las puertas a las que se puede acceder y encontrar los pasos a seguir para una nueva forma de vida. Pequeño, me dijo, la instrucción de la esencia ha de permanecer en aquellos que en el Padre depositen su convicción. Ya veréis como la verdad es divulgada sobre la faz de vuestra esfera. Estas salas de universos tienen muchos puntos de comunicación, le dije. La raza de vida es consciente de esto. Entonces, sabrá llegar. Sea el tiempo que sea. Creo que ustedes han ayudado suficiente. Y es tiempo que esta raza asuma su tiempo. Esta raza inhumana. Lo primero que mi esencia me mostró es el sentimiento que se genera dentro de nuestra razón, la misma que es generada por nuestra decisión. Basta decir que no será afectado el organismo físico para vivir en tranquilidad físicamente. Esto no quiere decir que estas aflicciones dejarán de existir para los cuerpos en los planos terrestres, pues son necesarios para asimilar diferentes ambientes dentro de las vidas. Así como Otequiel es una escuela a los seres de paso en ese sitio, la tierra lo es para esta raza humana. Pero no hay respeto de ningún tipo. Esta raza elimina todo alrededor. Destrozando todo tipo de vidas, no hace conciencia hasta que el daño ya es irreversible. Con palabras no se repone el daño al sentimiento. Comprendo eso, hermano, le dije. Aunque cuando logramos comprender que el cuerpo físico solo es un instrumento para asimilar funciones durante la vida, ya no es de importancia. Sabemos que es un instante, como las enfermedades. Los sentimientos que comprendemos a través de este cuerpo son importantes para aceptar las funciones de las nuevas apariencias, las que tendremos en el reino de Dios, ¿verdad? Sin embargo, sigo observando a esta raza que ha vivido destrozando todo. Si hasta Dios les ha permitido guerras, ¿cómo es posible que sea así todo esto? ¿Por qué Dios habla de amar si muchos libros sagrados fueron basados en derrames de sangre? Toda comprensión de estímulos de vuestras decisiones han de entregarse al Padre por voluntad de cada hijo, me dijo. Es así que vuestras esencias en complacencia han de unirse en luminosidad a vuestra esfera. No habrá acción justa que no haya de ser vista por nuestro Señor. Todo un principio para vuestra enseñanza. Raza creada sois. Lo sé, hermano, le dije, pero destaco la instancia en que mis ojos me mostraron esta raza en la que tú vives. Son raza de luz, creada de la luz. Son perfectos y nada erróneo pasa por sus actos. También conozco que sus integrantes, o ángeles, desarrollarán una gran guerra en el planeta Tierra para el fin del tiempo de esta era. Nos tratan como niños, y deben bajar a esa realidad a destruir también. Me dijo, todo brote de vida necesita nueva tierra. ¿No es acaso que vuestra vida emana de ella? Lo sé, respondí. Sin embargo, vengo de una raza llena de errores, y que no sé cómo repararlos. Hice muchas cosas equivocas y hablártelas en cierta forma me ayuda. Pero, al verte tan imponente, mi presencia se aminora cada vez que te hablo. Sois uno de mis hermanos, me dijo. ¿Qué daño creéis de mí hacia vos? No, le dije. No creo que me dañes, pero... ¿Sabes todo lo que he hecho? Bueno o malo, según sea el punto de vista. También pertenezco a esta raza inhumana que ahora veo desde acá. Espero responder lo que debo en el tiempo exacto. Hermano, creo que una de las enfermedades más graves es el mal que nos llevamos. El que hacemos y se hereda en el pensamiento. Las enfermedades físicas solo son un estudio más, aunque estando con el dolor lo vemos como interminable. Hay muchas enfermedades que nos afectan, pero se pueden tratar mediante el proceso de la asimilación del mismo concepto. Mi cuerpo estaba cada vez más cerca del medio terrestre, por lo que debió comenzar a asimilar los sentimientos de forma distinta a los que Irenko me hizo comprender en los ambientes celestiales. Mi templanza era mayor a la que estaba experimentando para entonces, por lo que acercarme a los medios terrestres no resulta tan trágico como lo había pensado en algún momento. Las enfermedades ahora son un sueño del cual alguna vez despertarán muchos de los dormilones espirituales que siguen viviendo en esperanzas de ver llegar a un salvador que ya estuvo entre aquellos sin ser reconocido. Estuvo y permanece hoy viviendo en la tierra. Uno de muchos seres que entregaron un recuerdo físico para enseñarnos. A pesar de que mi mente me hizo recordar todo lo que mi moral no aceptaba, dentro de un concepto total, mi conciencia pudo contener esas imágenes claramente sin abordar el llanto. Seres inteligentes que se entregaron a una decisión de una raza muy primitiva. Le dije, la maldad del hombre no es aceptable para este precioso ambiente. ¿Cómo es que el orgullo humano le ciega ante eventos tan claros? Siendo que la maldad es un producto de un pensamiento opuesto, ¿por qué cuesta tanto evitarla? ¿Cuál entonces ha de ser aquella? Me pregunto. Vuestra mente es responsabilidad propia. En caminos de vuestra consecuencia han de establecerse vuestros pasos. Mayor es el error en aquel que, conociendo la verdad, la tergiversa a conveniencia propia. Le dije, mi mente puede contener el conocimiento de la maldad, pero no deja ni siquiera un pequeño camino para que ésta pueda avanzar dentro de mi mente. Puedo pensarla, pero ya no deseo hacerla. ¿Será así cuando estemos nuevamente en la Tierra? ¿Dejarán ustedes algún ser humano como prueba de su paso en el planeta? ¿Le habéis comprendido entonces? Me pregunto. Pequeño hermanito, vuestra vida es libertad para la palabra que lleváis en vuestra esencia. Así, para cada uno de los que observáis en vuestro camino. Más os digo, que en libertad del conocimiento de nuestro Padre no habréis de estar. Respondí, no sé si comprender sea la palabra correcta para lo que mi mente me traduce en estos instantes. Sé que la maldad no es para mí una forma de desarrollar mis obras. Solo quiero servir a Dios. Ayúdenme a no cometer los errores que siempre están presentes en la vida ya al otro lado de este sistema. Me gustaría, o mejor dicho, quiero estar ayudándoles hasta el fin y el principio que viene. Me dijo, la comprensión en muchos no ha de encontrar lecho para su nido. En muchos ha de haber encontrado maldad. No en muchos nidos ha encontrado la paz. Obtendrán entonces lo que han buscado. Más la paz del Padre lo han depositado sobre sí mismos. Irénco me habló de la comprensión como un ser independiente con razón y decisión. Los seres humanos que han decidido desarrollar la maldad para sus corazones ya han decidido su final. Pero aquellos que han dejado su vida en manos de Dios han optado por su salvación. Yo seguía pensando cómo es que la humanidad era tan testaruda durante los momentos en los cuales debieran mantenerse firmes. Así como cuando están felices debieran mantenerse siempre en todo ámbito de cosas, sin ser afectados por este mal pensamiento. Creer en Dios y sus ángeles es una decisión. Algunos lo toman como opción. ¿Sabrán estos que el reino del Creador es un objeto de luz consciente y viviente? Son ciudades inteligentes que escapan un poco a la magia que pensamos como seres humanos. Ciudades hechas de luz que ni siquiera conocemos. Ciudades que desaparecen y aparecen donde quieran. Le dije, estas frases que puedo leer en el Pilar Tequiel son similares a las poesías que muchos emiten en su forma de pensar, aunque su sentido es distinto en algunas ocasiones. Al leerlas me entregan facultades mayores para asimilarles con todo lo que hemos visto anteriormente, por lo que puedo seguir adelantando en este gran escrito. ¿Por qué hay algunos que leen un sentido diferente de lo que capto yo? Me respondió, Vuestra comprensión debe entregar lo que muchos han ignorado por mucho de vuestro tiempo. Muchas conciencias son la verdad de un concepto. ¿Os percatáis los pasos que habéis dado adelante? Hermano, le dije, si la voluntad del Padre es así, deberá ser así. Solo que, como veo a muchos leyendo acá sobre el Pilar, y sus manos van quedando marcadas sobre estas rocas, no soy el único que puede con esta verdad. Y no quiero ser más que ninguno. Hay otros que también pueden hablar del Padre con la humanidad allá en la Tierra. Por lo que veo, hay muchos que hablarán de sus vivencias. Cada vez que mi mente brindaba este pensamiento interno, era mi propio ser el que trataba de no ser humano, ya que me hacía pensar que si la humanidad es capaz de hacer tales barbaridades, yo no quería ser más un ser de este tipo. Algo me provocó a rechazar mi origen humano. Al observar cada una de las siluetas que quedaban de las manos apoyadas sobre esta superficie, mi visión me hacía viajar alrededor de la circunferencia de la Tierra. Mi mente me mostró que había bastante labor que realizar con muchos de los seres que estaba observando, y con los cuales estaba aceptando hablar. Le dije, ¡la raza humana! Yo le he llamado la raza inhumana. No puedo asimilar lo que esta vida ha mostrado para algunos de sus protagonistas. ¿Cómo es posible tal maldad en la vida humana? Solo es una forma de expresar lo que pienso, Irenko. Lo que pasa es que estas imágenes aún están sobre mis pensamientos, y mi mente aún está en proceso de asimilarles. Mi esencia ya lo ha hecho desde acá, pero cada vez que nos acercamos a la Tierra, mi mente percibe su vibración de forma diferente. Aquella que la misma vida sobre el planeta ha sembrado. Así que mi comportamiento se hace cada vez más terrestre. Dios ha perdonado muchas de las atrocidades humanas. Deberíamos estar agradecidos, y no ser tan soberbios como muchos de los que se llaman poderosos, ante sus propios hermanos. Comprendo muy bien que la paz de Dios alguna vez en este tiempo llegará a la Tierra, pero, mientras tanto, los malos harán lo que se les antoje. Los niños mueren de hambre y enfermedades, mientras otros gozan de libertades por sus miles de fortunas guardadas. ¿Cómo no pueden darse cuenta de eso? Viviréis entre los vuestros entonces, me preguntó. Si el Padre así lo ha determinado, así será, amigo. Mas os digo, que vuestra esencia no ha de pertenecer a la vida que observáis. Hacedos diferenciar ante aquello. Todo lo que habéis observado, objetivo tiene. Pertenezco a esta raza, y nada puedo hacer para evitarlo, le dije. Aunque salir de este medio es la solución más pronta. Cumpliré con lo que me solicitan, pero ayúdenme. Estando solo, no podré contra tanta oposición. Muchos han muerto en la Tierra tratando de hablar estas cosas, y son rechazados. Tristeza tengo por aquellos que no logran comprender. Recordad por siempre, me dijo. Estaremos con vosotros. Hasta el fin de los tiempos, pequeño hermanito. Confío en Dios, en que así será, Irenco, le dije. Todos los que estuvimos leyendo sobre el gran pilar, nos observamos con caras de asombro, pues las palabras hasta el fin de los tiempos sonaron algo así como un imponente mandato. Si habló de los tiempos, estábamos todos incluidos. Sabíamos que no eran palabras de ordenanza, aunque cada uno de los que nos observamos, nos comprometimos a cumplir cada una de aquellas en las vidas que se nos designaron. Con todo el entusiasmo, nos dispusimos a cumplir nuestra palabra sin asimilar aún lo que nuestra mente nos diría viviendo en la Tierra. Le dije, la verdad ha sido guardada por la raza humana hace mucho del tiempo que se vive en muchas esferas. Debemos cumplir la voluntad del Padre para que todos sean oyentes directos de su doctrina. Me dijo, seréis perseguidos y maltratados por la misma raza a la que anunciaréis las buenas nuevas del cielo. El amor de nuestro Señor con vosotros ha de estar. Jamás desfallezcáis, hermanitos. Ellos ignoran estas cosas, le dije. Es por eso que se comportan así. Solamente basta que alguien les hable de las maravillas que el Templo de Dios les presenta. Creo que ya hemos decidido nuestro camino. Nuestras palabras mentales no quedaron solamente en un recuerdo, sino que se plasmaron dentro y fuera del Pilar Tequel. Nuestras manos quedaban marcadas en la medida en que nuestra conciencia aceptaba la frecuencia de aceptar lo leído. Tequel y la galaxia de letras en la gran ciudad de cristal nos incluyeron en sus hojas. Como en un gran libro de historia, nuestra presencia humana estaba registrada en aquellas superficies incluso antes de leerlo. La forma de las escrituras varió según fue el nivel de asimilación de las mismas personas. Nuestra mente dejaba un rincón abartado para asimilar la voluntad de nuestro Señor al que nuestras esencias agradecían por sí solas el amor que nos entregaba en cada instante. De una forma de cristal y hojas de agua, todo se plasmó en roca firme dentro de Tequel. Un compromiso que no es fácil de evitar. Mi apreciación de los eventos humanos durante su historia fue muy drástica para la primera lectura, ya que, de una opinión crítica severa, pasé a interpretarle como parte de la ignorancia de la humanidad debido al egoísmo de la misma humanidad. La raza creada por Dios es bellísima, si la observas desde acá, le dije. Pero, ¿por qué esta raza no produce el amor que tanto ayuda al corazón? ¿Por qué se destruyen entre ellos? Se habla por todo el mundo de la paz mundial, pero siempre existen sectores donde la guerra expande cada día. Me respondió, Lo comprendo, le dije, aunque me doy cuenta que cada uno de los que actúan en la tierra lo hacen en ignorancia de sus actos, por lo que no veo culpa en ellos. ¿Qué pasa con aquellos que actúan premeditadamente con la maldad de respaldo? ¿No es acaso que sus propias esencias han permitido entrar lo opuesto en sus corazones? ¿Querrán estos humanos someterse al nuevo medio de paz que llevarán ustedes a la tierra? Y es más, hermano, esta paz vendrá luego de una gran batalla. Ustedes le llaman el Padre y el Creador, pero yo ahora lo comprendo. Sus métodos son puros y sin obligación alguna de hacerlos. Sin embargo, no todos desearán esto. Hermanito, me dijo, la bondad de nuestro Padre es mayor de la que asimiláis. Ya veréis cómo vuestra esencia ha de recordar la hermosura de su amor. Le dije, Dios ha permanecido con una paciencia enorme ante tales maldades de su propia creación. El amor que nos enseñó para entregarnos entre los seres humanos no ha resultado. Bueno, por voluntad humana, de lo observado puedo sacar algunas conclusiones. Realmente Él nos ama y la humanidad no tiene ni siquiera el tiempo de agradecerle. Hermanito, me respondió, recordad que la misma humanidad no reconoce aún el verdadero amor del Creador. No toda súplica será suficiente. Mientras mi amigo me repitió mil veces, aplicaba en mis pensamientos cada una de sus palabras, sutileza de pensamientos para hacerme comprender. A la vez, mi visión compenetraba en cada una de las acciones que en ignorancia realicé viviendo en la Tierra. Mi arrepentimiento era cada vez mayor y mis lamentos le seguían en cada recuerdo. Obtener todas las imágenes de una sola vez es una forma muy drástica de comprender, pero efectiva. Sobre todo con un ser tan poderoso a mi lado para tranquilizarme. En cada momento de las atenciones que mi mente prestaba al tremendo pilar central tequiel, mi visión visitó las tremendas dimensiones del torbellino de letras en la ciudad de Cristal. Pude estar en los dos lados al mismo instante, pero con Irenco a mi lado. Asimilarles era algo maravilloso. Mis pensamientos estaban analizándose uno a uno, entre sí mismos. Pude analizarme dentro de un contexto de juicio propio, pero sin culpas internas. Al mismo instante, mi mente proyectaba sobre todo mi alrededor miles de vidas. Nuevamente estaba en una etapa de autoanálisis a una velocidad vertiginosa. La lectura de los escritos en la ciudad de Cristal se complementa con la lectura del pilar central tequiel ahora en la Tierra. Las imágenes corrían por millones. Entrega un concepto claro a la vez que se logra asimilar cada concepto entre ambos recorridos. Así, la humanidad logra tomar conciencia de cada acto sin importar los estados de vida que cada esencia desarrolle en los diferentes planos en los que ha desenvuelto su forma de existir. El ser humano recurre a este sistema de enseñanza cada vez que se logra formar esquemas propios en su forma de expresarse. La conciencia tiene un contenedor de energía al que cada ser recurre por diferentes caminos. La conciencia, sea en el estado que sea, acude a estos instantes llamados lecturas para asimilar cada acción. Cada momento de análisis que tenemos es debido a que cada esencia tiende a comunicarse en cada momento con el recuerdo pasado por medio del espíritu. Es así que cada espíritu tiende a comunicarse al estado real de conciencia con su propia esencia desde los tiempos que vive proyectado como forma física. Le dije, la opresión de algunos sobre otros seres es uno de los mayores factores que altera el pensamiento y la decisión propia. La existencia del universo y los seres creados tienen la misma herencia. He visto casos en que el maltrato personal entre los que dicen amarse es la causa de una separación. ¿Qué amor existe en esos casos? Las expresiones del amor que la humanidad tiene no son las expresiones que se deben cultivar en el corazón. Comprendo muy bien lo que debo vivir o lo que mi mente me presenta para un tiempo futuro, pero... Hermanito, me dijo, cada acto en conciencia adquiere alguna experiencia. Cada acto entonces es el crecimiento de una esencia. Comprendéis lo que menciono. Aunque otras creaciones deshagan su destino, vosotros debéis mantener el vuestro. Comprendo muy bien, le respondí, aunque no creo que debamos hacer lo malo necesariamente para conocer lo bueno. Podemos comprender por medio de miles de pensamientos que afluyen entre mentes, que se comunican, que no es necesario hacerlo. Puedo sacar enseñanzas de alguno que haya vivido alguna experiencia que no es grata a mi espíritu, ¿verdad? Y puedo decirte que en distancia, aunque sea mental, en que nos acercamos a la tierra, mis sentidos comienzan a ser cada vez más severos conmigo. Me analizo y digo que no a ciertas cosas. Muchos se han marchado del camino que llega nuestro Padre, me dijo. Muchos de aquellos no han comprendido la verdadera esencia de su propia existencia. Se espera que cada ser comprenda en sí mismo su verdadera existencia. Más, no ha de existir el amor interno que necesitáis para aquello, si no lográis la unión del alma y el espíritu. Ese es el punto que trataba de explicarte, amigo, le dije. La humanidad comprende en la medida en que los errores crean conciencia en ellos, que no hay una conciencia antes del hecho en sí. Sí, alguien debe advertir de estos antes de hacerlos. ¿Creéis realmente que han de actuar sin conciencia de los hechos? Me preguntó. Ninguno habrá de aquellos que observáis que no haya de comparecer ante nuestro gran Señor. Ya les veréis. En cada una de estas imágenes, mis sentimientos mostraban toda su presencia delante de millones de parajes y ambientes de miles de tiempos durante la vida terrestre. En la medida en que las flores mostraban sus hermosas fragancias y colores, mis sentimientos realizaron las mismas acciones disfrutando de las mismas emociones. Ya el concepto de una humanidad malvada estaba quedando atrás. En mis recuerdos. La esperanza de cambiar sus pensamientos para desarrollar sus acciones bondadosas era el empuje que mi vida asimilaba para mis propios hermanos en la Tierra. Aún quedaba en mí la incógnita de cómo decir a esta gente que su creencia en Dios en una gran y la más grande civilización existe y nos esperan. Aún así, mis pensamientos acerca de la maldad sobre el planeta Tierra seguían ahí, en un rincón muy especial, un rincón al que debería acceder una vez adelantado en este camino que nuestros hermanos los ángeles nos mostraron. Las esencias femeninas, mostrándome cada vez la causa y el consuelo de todo, entregaban paz a mi camino. Ellas han sido toda una ayuda de hermandad. Irenco, la verdad de todo esto es el Padre, pues así lo he oído de ti mismo. ¿Cómo podremos acceder a esta verdad sin verlo? Por lo menos, los que no han disfrutado aún de estas maravillas. He mencionado miles de veces esta pregunta, y si es a través del tiempo que tanto me mencionas como ilusión, creo que las veces son incontables. Me respondió, Cada hijo sabrá buscar, en plena facultad de los sentidos, la verdadera senda en cada paso de este caminar que sentís. Las instancias del tiempo que mencionáis no han de ser en esencia si no les hacéis. De vosotros depende. ¿Por qué me muestran tantas cosas? Pregunté. ¿Cómo podré enseñárselas a los que ni siquiera creen en Dios? La conciencia humana aún no llega a la tierra. Ellos aún no han comprendido quienes son en sí mismos, por lo que menos comprenderán su verdadera existencia. Sin embargo, entrar en las imágenes y hablar en ellas no es complicado, a pesar de que cada sentimiento queda heredado más que antes. Me dijo, La raza humana es de origen divino, y no como le habéis pensado en variadas de las ocasiones en las que decidisteis hablarme, hermanito. ¿Realmente comprendéis el cometido de vuestra creación? ¿Confiáis realmente en el Padre sobre vuestra existencia? Existe mucha desorientación para muchos con relación a este tema, le respondí. No comprendo cómo es que la humanidad ha sido privada de la verdadera razón de su vida, y por la misma humanidad. Es verdad que algunos han usufructuado sobre el verdadero conocimiento, pero ¿hasta cuándo será todo esto? Es por eso que les llamo inhumanos. La avaricia, el egoísmo, las ansias de poder, son las que han llevado a miles de estos eventos que causan mal a la raza humana. ¿Para qué hablar de los seres no terrestres, que también han estado entre los humanos? Ellos también han cambiado su idea primordial. Hermanito, hermanito, me dijo, ya habéis visto parte del poder del reino de nuestro Señor. ¿Realmente pensáis que el hombre ha logrado poder sobre sus hermanos? El verdadero orden y poder ha de bajar a vuestro mundo, y veréis cómo todo ha sido dispuesto por el Padre. Muchos clamarán al cielo en momentos de arrepentimiento, mas os digo que no todos serán comprendidos. Después del último llamado, sus dioses no serán los valientes de siempre para complacerles. Mi mente seguía procesando todas las imágenes que se transmitían a mis pensamientos. Cada vez que Irenko me hablaba de esa forma imponente, mi ser captaba la energía que contenía en sus palabras con una energía muy especial, una energía diferente. Creo que cada palabra de Irenko puede formar nuevas estrellas. El hecho de poder observar los hechos de todos estos humanos causando desorden y sobre todo maldades a sus hermanos genéticos desvalidos, causó en mi interior una impotencia inmensa, sed de ver justicia sobre esos actos. Mi mente siempre pensó en tener el poder de estos enviados para hacer justicia propia. Nuevamente las imágenes llegaron a mi interior repentinamente sin causar desórdenes de ningún tipo entre las que ya tenía en mi mente. Solamente dejaban a su paso el asombro inevitable sobre mis sentidos. Cada una de las imágenes de los miles de encarnados en millones de tiempos se situaba dentro de mi mente. Ellos se presentaron por medio de energías esféricas que no terminaban de plasmar sus nombres sobre la superficie del Pilar Tequel. Los nombres van apareciendo poco a poco, le dije. Son como relieves de luz dentro de gelatinas de multicolores, por lo menos al verlos a través de estas pequeñas esferas. El sentirlas en mis manos de energía es más veloz que hacerlo por la vista. Y la visión es penetrar la esencia de estas esferas. Sabéis, Irenco, todo esto es demasiado hermoso para ser digno de observarlo. Aún sigo pensando por qué esto me toca verlo a mí. No tan solo los nombres que veo acá, sino lo que siento en mi interior, querido amigo. Su idioma es algo tan rápido y claro que no hay necesidad de dudar. Y si lo hago es porque estoy recién comprendiendo. Gracias por aceptarme a esta invitación, por vivir entre ustedes, por ser mis amigos, por todo lo que son capaces de enseñarme. Miles de nombres y miles de esencias, me dijo. ¿Reconocéis a algunas de aquellas? Seguid en lo que os enseño, pequeño hermanito. ¿Eh? ¿Debería serlo? Pregunté. Espera, hay algo dentro de mis pensamientos. Los recuerdos se hacen muy claros en la medida en que me hablas así. Ahora comprendo. Es por eso que me hablas de esta forma. Quieres que mi mente procese esta información en forma paulatina, ¿verdad? El hecho de viajar entre millones de estrellas con ustedes como hermanos me hace sentir muy respaldado. ¿Comprendéis entonces, me dijo? La verdad de una realidad está en quien así haya de asimilar su propio destino. Cada uno de los que observáis han de ser la fuente de recuerdos para un tiempo posterior desde recuerdos anteriores hasta los que llamáis presentes en vuestro tiempo. Vosotros vivís entre vidas presentes y os plasmáis en ello. Capítulo 5 Sueños Reales Comencé a recorrer una especie de tiempo encerrado dentro de mis recuerdos. Una sala en la que pude observar todo lo que sucedía dentro de mis pensamientos, incluyendo esos que aún no estaba observando, los que aún llegaban a mi mente. La estadía en la Gran Jerusalén, la Gran Ciudad de Cristal, el Templo Minerva y el Gran Pilar Tequiel contenía tras todo lo observado un sinnúmero de detalles que mi mente dejaba de lado simplemente por el hecho de no comprenderles en el instante. Pero que poco a poco llegaron a mi comprensión. Pasar de estados del tiempo uno tras otro no es fácil de asimilar. ¿Quiénes son estas personas? Pregunté. Al observarlos puedo definir su intención, pero nada puedo hacer desde este estado. Asimilad todo lo que observáis, pequeño, me dijo. Todo lo que en vuestro mundo se os presente. Presente del tiempo que llamáis. Del que venís supuestamente. El que ha de existir. Os presenta el instante en el que debéis salir del sueño y debéis entrar a una realidad. ¿Sabes, amigo? Jamás habría pensado que todo esto existiese. Creo que no habrá forma de agradecer a Dios de toda esta maravilla que me muestra. Sé muy bien que el tiempo del año 1997 ya ha pasado. Y no sé realmente cuál es este ahora que vivimos. Acá no he visto calendarios en las murallas. Pasado, me preguntó. Mencionáis aún los instantes del tiempo con medidas humanas. Ya comprenderéis el real estado, pequeño hermanito. Cada palabra de mi compañero estaba compuesta por un sinfín de variaciones en melodías que incentivaban mi crecimiento espiritual. Sus expresiones variaban dentro de cada palabra mencionada e inmediatamente era decodificada. Al mismo instante, el sentido de oír dentro de mi mente era plasmado en el entendimiento. No supe diferenciar de inmediato entre sus palabras o las que mi mente me entregaba al significado total. No supe diferenciar ni siquiera el ambiente que mis pensamientos me mostraban en esos instantes. Todo alrededor se transformó en forma sin expresión mientras que mi mente no se centrara en un motivo fijo de expresión. Hubo millones de recuerdos dentro de millones de pensamientos. Me dejé llevar solamente por mi conciencia mientras mi presencia se mostraba por medio de miles de formas. No supe de inmediato cuál era la correcta. Solo supe que mi materia se difuminaba cada vez que mis dudas se hacían cada vez más fuertes. El pensamiento que es mantenido es un pensamiento que debe vivir. Los pensamientos estaban delante de mí para su análisis. Era como observar dos puntos en equilibrio esperando por alguna decisión de mi parte. El suspirar de mi alma estaba a flor de piel. Fue inevitable por la emoción de verme en un estado neutro de acción. Ya que mi decisión aún no tomaba ninguna de las dos esferas que estaban delante de mí mostrando sus opciones. Que alguna de ellas me haría actuar de forma física una vez entrando en mi mente. Era como si yo no conociera la maldad. Hasta que mis pensamientos decidieron por fin elegir una de las esferas de energía. Mi estado de ánimo comenzó a interactuar con mi personalidad. Y dentro de su comparación pude verme analizando a ambos. ¿Realmente puedo definir la verdadera esencia del tiempo que vivimos, Sirenco? ¿Tantos son los instantes en que nuestra mente participa antes de elegir algún pensamiento? ¿Los índices de la coordinación de los anillos que rodean la tierra son para todos los pensamientos? Me dijo, observad cómo es que vosotros no asistir en conciencia a cada uno de aquellos. Presentes han de estar ante los tiempos anteriores a vuestras acciones. Más os digo, que vosotros sois los que han de decidir vivir en estas imágenes en que veis la realidad en la que deseáis comprender. ¿No es así que vuestra vida es una imagen en un gen? Lo que me mencionas es algo increíble, amigo. Al estar entre estos pensamientos son miles de estados o partículas. De este supuesto tiempo que hasta me sonrío de ello. Y pensar que solamente basta un instante para la elección de alguno para actuar sobre la base de aquellos. Aún la humanidad no se da el tiempo de elegir en la tierra sus propios pensamientos. Actúan solamente porque un sistema les indica. Vivimos como si no hubiese algo nuevo en que pensar. Me dijo, por medio de estos pensamientos es que vuestra mente ha de actuar a través de vuestra presencia en estados que estiméis convenientes para vuestra esencia. ¿Lograréis independiente ser de la realidad o seréis envueltos por ella? Irenko, me has llevado a miles de lugares para asimilar todo esto, pero ¿cuál es el lugar que contiene el tiempo real? ¿Podremos medir este tiempo de alguna forma? ¿La humanidad logrará comprender todo esto alguna vez? Claro, hermanito, me dijo. Solo debéis comprender anterior a aquello que el tiempo existe antes que vuestra real esencia. Venid. ¿Mi real esencia? Enséñame eso, por favor, le dije. ¿Recordáis vuestra obra? ¿Recordáis vuestra acción? Me preguntó. Lo sé, le dije. Comprendo muy bien que es gracias a él, a Dios. A él debo el hecho de que podamos observar todo esto, incluyendo nuestra conversación. Pero también debo decirte que con todo lo que he visto, mi apreciación sobre el Dios que tanto habla la gente, no es lo que estoy viendo acá. La humanidad debe prepararse para ver todo esto. Quizás los términos religiosos quedan muy retirados a la verdad. Mi real esencia. Verdaderamente quedé perplejo por varios momentos. Incluso antes de asimilar esto, nuevamente entraron en mi cabeza miles de estados de conciencia en un solo molde. Por momentos pensé que no me ayudaría mucho el hecho de que mi mente estuviese recibiendo tan fluida aquella comunicación. Un tiempo irreal en estados en que la materia actúa como si fuera totalmente real. Pude ver cómo se arma un rompecabezas de mil piezas en las imágenes de las vidas. No podía creer que tan solo bastaba un simple despertar. Un abrir de ojos nuevos. Una mirada interior para percatarse de que toda nuestra mente es un contenedor de acciones al que no le hemos sacado el provecho que merece. Los mundos son proyectos de vida, o expresiones de dicha energía de parte de nuestra esencia hacia sistemas en los que la vida se desenvuelve. Es como si la vida cupiese en todo lugar. Como si pasara por entre los poros del universo hasta llegar a lo que la raza humana ha nombrado como materia. Los principios que me enseñaron en mi infancia, un colegio simple, principios sobre la materia que estaban muy lejos de ser la verdad en este lugar sagrado. Los recuerdos futuros comenzaron a fluctuar entre muchos espectros de recuerdos flotantes. Pasaron delante de mi visión mostrándose en variadas especies de recuerdos pasados. La incógnita era si realmente permanecía en un tiempo real para mi conciencia. Las realidades físicas dependían de la conciencia con la cual pude entrar en las imágenes. Todo lo real no estaba existiendo, y todo lugar en el que estuve parado no fue jamás, donde pareciera que la realidad no existe y lo irreal es probable. Mi recuerdo consciente de todo lo que había visto de las vidas que mi compañero me hizo observar dentro y fuera de la ciudad cristal, estaba ahí donde mi visión podía analizarse sin problemas. Aún así, cada una de las imágenes que se sobreponían a mis pensamientos eran las que entraban en ellas mismas. Mi mente analizó la acción como escenas muy lentas, similar a ver páginas de un libro en el aire. Me mostró cada escena con un tiempo que dejó un análisis libre de cada una de aquellas. Pude incluso actuar sobre ellas sin necesidad de abusar de su acción o de su culminación. La avaricia o el mismo egoísmo son puntos que la humanidad no ha dominado, por lo que estos estados de conciencia no se les serán entregados hasta que la labor interna haya encontrado su verdadero centro en los que deseen este sentido. Irenko, mi estado en estos lugares es de un total análisis interno. Eso logro comprenderlo. ¿Pero en qué momento entramos a estos segmentos de los pensamientos? Fue demasiado veloz para mi asimilación. Y siento la comprensión de esa imagen, pero no he entrado aún. Por esto ustedes saben todo lo que ocurre con cada uno de los seres vivos. Todo lo que emitimos queda atrapado en este contenedor de imágenes. Cada vez que ustedes entran ahí, al universo que contiene a la Tierra, deben asimilar que todo su conocimiento puede ser un arma poderosa. Deben ser más fuertes que nunca haciendo esa labor. Hermanito me dijo, Vos mismo aprobasteis la acción para vuestra esencia. Vos permitisteis todo cuanto lográis observar en el ahora de un estado de tiempo que formáis en vuestros pensamientos. Vuestra decisión ha de ser el camino que habéis de seguir. Comprendo, le respondí. Aunque debo admitirte que mi mente está realmente sorprendida por todo lo que alcanza a asimilar. Y pensar que la gran ciencia en la Tierra dice que solamente utilizamos una fracción de nuestra capacidad mental. Dicen algo así como el 10 o 4%. Hemos hablado bastantes cosas durante el movimiento que se genera en la acción que vemos. Es muy grandioso poder introducirse dentro de un segmento del tiempo que tanto agobia a la humanidad y comprender de algo tan pequeño. Los científicos no creerían estas cosas. Son tan duros de cabeza. Me dijo, observad pacientemente todo lo que vuestra mente ha de asimilar. Podéis hacerle. ¿Qué? Le dije. O sea que, aparte de analizar el tiempo terrestre en forma paulatina, ¿también lo pueden hacer con el tiempo que ustedes manejan acá? Entonces, ¿no hay tiempo en ningún lugar o ustedes lo hacen específico? Me dijo, ¿cómo es posible que pueda permanecer en el sueño de una persona y no vivir su realidad cuando está despierta? ¿Cuál es la realidad correcta entonces? Hemos estado viajando en sueños de mucha gente. ¿Cómo te escapas del tiempo? Me dijo, ¿podríais decirme dónde está el abajo y el arriba que habéis vivido en vuestro mundo hasta vuestro año 1997? Bueno, le dije, yo, por el centro de gravedad de la Tierra nos hemos guiado para orientarnos sobre la superficie del mismo planeta. Pero acá no hay un punto de similitud. No existe un parámetro como para orientarme. Acá ni siquiera existen constelaciones para situarse. Estamos en la nada donde todo se genera. Simplemente no existe, me dijo. La verdadera similitud está dentro de vuestra mente. Le pregunté, ¿cómo podríais observar a los vuestros en su vida material mientras vos mismo vivís acá? Le pregunté, ¿desde acá puedo comunicarme con mis parientes? Por lo menos esos que tuve hasta el año 1997. Puedo ver sus vidas y sus tristezas. Así ha de ser, hermanito, me respondió. Más os digo que debéis comprender la estadía en el fragmento del tiempo que mencionasteis. Debéis separar la acción de la mente. Cada ser que en conciencia haya de actuar a la vez activa en sí mismo conexiones entre muchos universos, desconocidos para muchos. Más, en cada uno de aquellos han de desplazarse en plena libertad, pues su plena conciencia mantiene un firme camino hacia su propia esencia. Vivenciáis enormes espacios con vuestras palabras, y no sabéis en claridad quién los oye. Pregunté, ¿la esencia que está en la ciudad de cristal se comunica con los medios de expresión de su propio recuerdo en todos los universos? Quiero decir, ¿todos son capaces de hacer estas cosas mientras duermen supuestamente los planetas u otros sistemas de vida diferentes? ¿Cómo unir la realidad de otro universo a este? ¿Todos los seres que he visto y he hablado con ellos tienen estas mismas facultades? Me dijo, el mérito que cada uno haya de tener para el logro de aquello depende de la fidelidad que en el Padre hayan depositado, la confianza de entregar su propia esencia. Irenco, ustedes tienen el secreto de todo, pero, ¿ellos también tienen a Dios en la ignorancia? ¿Lo conocen? Supongo que cada planeta no tuvo la misma historia de la Tierra. No creo que Jesús haya hecho la misma historia en cada mundo. Irenco me habló nuevamente. Su estado de ánimo es increíble. Su sonrisa siempre ahí, destacando su buen ejemplo. Mis labios querían responder cada una de las palabras que mi mente procesaba en el mismo instante. No significaba que no pudieran, solamente que son demasiado lentos para eso. El tiempo físico es muy pausado para lo que el Padre desea a sus hijos. Aún así, es parte de un aprendizaje necesario. Las palabras labiales son un retardo al tiempo. Durante los mismos momentos en que Irenco sutilmente dejó entrar las esencias de sus palabras, dentro de mi comprensión, mi mente se abrió al hecho de aceptar más información. Una sensación parecida a recibir las gotas de lluvia en nuestra piel. Algo así como el aumento de una sed que jamás podría saciar. Una exquisita corriente que estremece el sentido del entendimiento. El conocimiento es maravilloso, Irenco. Entonces son las mismas limitaciones humanas las que no pueden utilizar la mente en su mayor esplendor. No puedo esperar por comprender todas las cosas que me puedas mostrar, amigo. Pequeñito me dijo, observad la maravillosa comprensión como una más de muchas que debéis observar. Solamente es una palabra la que mencionáis. Más os digo, que asimilar debéis acerca de aquellas. Lo que pienso en este instante, le dije, es que mi mente es tan pequeña como para recibir tantas cosas. Al principio no entendía miles de segmentos y ahora me hablas más rápido. Y debo comprenderte. Sé muy bien que el Padre es la esencia de la creación y tiene la magia perdida en la historia de la Tierra. Ustedes son viajeros del tiempo y conocen muy bien su trabajo. Creo que mi ayuda es mínima. Le hacéis pequeña en vuestro pensamiento, me respondió. Limitaciones no han de haber para quienes reciban la palabra de nuestro Señor. Las personas que observamos ahí dentro, le dije, me refiero a las imágenes en las que me has integrado como parte de ellas. ¿Estas personas las veré alguna vez? ¿Ellas comprenden que esto no tiene nada que ver con términos religiosos? Ustedes no son la iglesia que creí. Ustedes son los creadores de la raza humana y los han caracterizado como leyendas. Me dijo, aún no asimiláis todo cuanto habéis observado, hermanito. Los recuerdos de vuestro pensamiento han de mostrar su obra en vos. Sueños que han de ser reales. Es que siento una emoción tan hermosa al hablarte, le dije. Algo tan bello que no sé cómo decírtelo. Veo en mí a un hombre avergonzado de la ignorancia. Y someterme a tu inteligencia es tan minimizador. Más hostigo internamente, hermanito, me dijo. Vos le permitís. Pequeño, alzad vuestra mirada y seguid en lo que veis. Lo sé, Irenko. Gracias nuevamente por tu paciencia. En cada momento de los avances de conciencia en que pude sentir mi ser real, el mismo que se comunicaba con mi expresión de vida hecha cuerpo, que en esos momentos hablaba con Irenko, mi fe aumentó con relación a la vida que el Padre me brindaba. Las personas que en muchas de las revelaciones que los ángeles me mostraron estaban vigentes desde pequeños dentro de mis sueños. Siempre los vi, pero nunca los observé. Era mi claridad espiritual la que me mostraba en cada avance que todos los recuerdos estaban ahora vigentes dentro de mi mente. La conexión con mis recuerdos futuros era una realidad para vivir siempre y cuando me mantuviera en comunicación con el Padre en conciencia de los tiempos en los cuales mi esencia divagaba. Irenko, le dije, no sé cómo aceptar el hecho de que Dios nos ame tanto y que la expresión de Él haya bajado al planeta Tierra sacrificando su propia vida para proteger a su propia creación. No comprendo eso, aunque siento el amor que nos tiene y no cabe en mi cabeza ese sacrificio. Desde acá he visto muchos que han bajado a enseñar. Son seres al servicio de la vida, pero son rechazados. Diferentes culturas y razas. Y cada uno de esos enviados ha tenido una historia diferente con algunas similitudes. Hermanito me dijo, la verdad que sentís dentro de vuestro corazón es el camino que debéis seguir. Nuestro Señor comprende cada instancia de vuestra esencia y entrega en cada instante de aquellos su sabiduría. Pero en sueños, le dije, aquellos que veíamos cuando apoyábamos nuestra cabeza en la cabecera de nuestra cama. Muchos creen que no son reales. ¿Cómo convencerles de lo contrario? ¿Cómo decirles que la realidad está dentro y fuera de ellos? ¿De que todo depende en que el estado mental pueda crear el acceso a los sentidos para merecer su vibración? Convencer a todos, me preguntó. ¿No podrá ser mejor hablarlo a aquellos que muestren su ser en su mirar? Asimilar la visión en cada uno. Y sabréis a quién debéis y cuánto compartir. Pero así estaría haciendo diferencias entre muchos que también merecen observar estas cosas, le respondí. Me dijo, hemos hablado por mucho del tiempo que pensáis. Más, le hemos hecho en conciencia. Vuestra aprobación está basada en vuestra confianza. ¿Podréis ver este sentir en los vuestros? Bueno, le dije, creo que sí. Pues la raza humana tiene comportamientos que delatan su estado de ánimo. Es verdad lo que me dices. Las vasijas pequeñas no deben recibir más de lo que su propio estado acepta. ¿Pero aceptará la raza humana para ver ángeles vestidos para la guerra? Comprendéis entonces, me respondió. La comunicación hacia los mundos bajos, los que son recuerdos en las grandes ciudades de Dios, es asimilar a un llamado instintivo para quienes han logrado esa habilidad. Por lo que el amor es la fuerza que genera esa comunicación con sus seres amados, los que permanecen en las vidas físicas. En el mundo de los sueños todo es real, hasta que la mente interviene. Existe un lapso entre lo que se piensa y lo que se logra. Muchas veces quise no salir más de un sueño. Pregunté, ¿o sea que las personas que en la Tierra hablaron del contacto con los muertos estaban en lo cierto? Muchas veces soñé que despertaba dentro del mismo sueño, y dos veces también. Vivir en la Tierra ahora para mí es lo mismo. Mis recuerdos de la vida terrestre son un sueño real. Tengo los sentidos allá, pero estoy aquí junto a ti. Observad, hermanito, me dijo. Disponed vuestra mente al verdadero sentido de lo que observaréis. De pronto, con escalofríos internos dentro de mis sentidos, mi espíritu comenzó a desvanecerse dentro de una nueva imagen, una muy distinta al ambiente de las otras personas que vería en un tiempo más adelante. Aparecimos dentro de una casa en medio de alguna ciudad. Una anciana durmiendo en su habitación con una calma física, pero muy intranquila, dentro de su alma. Aquella sensación no era parte de su vida. Lo pudimos verificar por el color y el aroma de los pensamientos, los que emanaba en cada suspiro mientras el sueño era su ambiente real. ¡Gracias!